Un buen día muy bonita que le va a interpretar Luis Carlos Salinas Es una pequeña sorpresa, un regalo de bodas en esta noche Esperemos que lo disfruten, aquí los tenemos, adelante Música Un momento en el que yo, mi forma de explicar Ese amor que siento con ti Que surgió, que este Dios sabía que te ha dado Y que le pongo a crecer dentro de mí Te amo con un cuerpo, que no piensa nada Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con una cabeza, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Pregúntame por qué Pregúntame por qué Pregúntame por qué Y por qué oberme por qué Yo te amo Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber Te amo con un corazón, que no puede saber